Hola, por favor, ¿cómo es? ¿Y eso para qué? Como para que no sé... Para evitar todo, con un tipo de contaminación y de la copia, para que no tenga ningún mal, es una solución para la mía. Perfecto. A ver, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Estos moldes que ustedes tienen en sus lugares, en sus brazos, tienen una capacidad básica para 28 gramos de chocolate. ¿Por qué 28 gramos de chocolate? Bueno, es muy sencillo. Es porque 28 gramos de chocolate es la cantidad saludable y nosotros lo debemos consumir aquí. Si no se vio más de 28 gramos, ya no sería tan saludable para nosotros. Ok. Bueno, vamos a tomar su moldes, se van a seguir las coquerías y lo van a ir con la gran cantidad. A esta máquina que acá se le conoce como temperadora. La temperadora es la encargada de humanos de los alimentos de chocolate y es una temperatura de 42.5 gramos, se carga de gente, se mantenga en estado líquido y no se cae en tuerca. Y eso después se sonifica a donde es, como en un refrigerador. Sí, yo no puedo en el refrigerador. Ah, perfecto. Oye, ¿y si yo me lo leo incorrecto? Sí, pero obvio, es antigénico. Usted no puede ir. No puede ir. Ya, a ver, ten mucha elección. Ok, empezamos. Wow. Quizás se me gusten por qué hacemos eso, ¿cierto? Han comido chocolate y se han encontrado que el chocolate que ustedes comieron tiene como un espacio en vacío. Sí, sí, sí. Hay como algo y todo y todo. Y eso se debe a la burbuja de oxígeno que tiene el chocolate. Entonces, la insula es logra con esta manáquita y lo de esta manera, logra que esa burbuja salga del chocolate y ese otro chocolate quede más sólido, más compacto. Ok. Entonces, van a beber a su lugares y los chocolates los vamos a meter a congelar. Ok. El chocolate se confunde de cualquier ingredientes. ¿Vas a ver cuáles son? Chocacabos. Chocacabos, supuesto. Chocacabos, sí. Y lo vamos a usar. Chocacabos. 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 Arquí, Artichén. Se parece. ¿Alguien escucha hablar sobre las Antigas? No. Los Antigas son en México, y en Antigas. Ah, ¿sí me acuerdo? Los Antigas antiguamente teníamos una ceremonia, una ceremonia y el consumían una bebida, esta bebida, es la broma, es la base de aquí, cacao y otras. El precio. Se lo ofrecian a sus dios, ¿son diversas? para esos perspectivos de la época y en España llegó un señor conquistado este señor se llamaba Hernán Cortés a ese tiempo como él venía una armadura y un cabrón lo confundieron con Dios y lo presionaron tomar la bebida él la tomó obviamente como tenía hilo le gustó mucho pero le llamó mucha la atención el que era el cacao entonces tomó un poco de cacao y se lo llevó de vuelta a España y en España está el cacao con leche azúcar, una pequeña varilla de vainilla y fue como se creó el chocolate tal cual reconocemos el diálogo ¿qué sería la historia de cómo se creó el chocolate? me dio un poco de limpieza me dio un limpieza ahora comemos, ¿no? me dio un poco de limpieza yo también quería ir a saber si me equivoco me mintieron ah, yo voy a decir ah, es como el embolimiento ay, es como el embolgura el embolimiento el embolimiento el embolimiento el chocolate blanco está hecho a base de 100% de cacao y cuando hacemos nuestro chocolate es de la tradición es de hacer como la sustancia a esa sustancia se le conoce como la manteiga la manteiga de cacao y la manteiga de cacao que está haciendo toda la grasa con los aceites que Jesús utiliza para elaborar el chocolate helado así que sí que el chocolate helado no está alzado como el chocolate helado es de la tradición ah, ok ah, bien ¿te pierdas? ¿te pierdas? ¿no te 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 pierdas? ¡ah, bien! ¿el chocolate es? ¿has sacado de hielo alguna vez? ¿eh? ¿sin hielo? ¿sí? como la cubeta y da un pequeño barco de sobra y la mesa y el chocolate... ...de caería de caer de manera muy fácil el chocolate debe ir poco abajo para que se les sea más fácil descender todo el vol ¡eso! ¡hielo! jajaja 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 y lo van a conversar en el vuelo del próximo es un regalo jajaja jajaja como tocar la copia jajaja 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 y ahora vamos ahora vamos jajaja Ahora me voy a vender el chocolate a la cola. ¿Cómo lo entendés? Jodito, te hizo mucho para que comiense a mi amor. Yo también. ¿Cómo? ¡Ay! 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 En el nombre de Lisa, mi choc y con mi compañera le damos las gracias por haber sido un otro chocolatero que hicieron un excelente trabajo. ¡Muy gracias! ¡Ay! 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 Increíble, aprendí muchas cosas. Aprendí que Willy Wonka lo hizo desde el infante. Este me da la infancia en un día en las M brothers con el chocolate. ¿Y los ingredientes? ¡Es increíble chocolate! ¡Buenísimo! ¿Y el susto? ¿Eso se lo pueden llevar? Si no, nos vamos a dar otro. ¡Ah! Díganlo. ¡Miren! ¡Miren! ¿Se ve? ¡No te moques! ¡Es mucho más! ¡Ah! Se ve que se ve. Gracias. ¿Cómo te sentiste la diferencia? Mira, mira. Te voy a comer chocolate y me agarraste tú. Y otra vez me voy a comer sal. Gracias. Chao Bueno, lo pasamos súper bien Haciendo chocolate Me encanta el chocolate Mi mamá tiene chocolate, se lo está comiendo Pero comete un pedacito Dame y déjame No, pero comelo más tranquila Si nadie te va a acusar Está buquísimo ¿Qué tal le parece pisaña? No, vaya Gracias, Jorge, te pasaste Bueno, vamos Vamos a la clínica Te pregunto Vamos ¿Qué? Ahora soy doctor Soy doctor ¿Qué? 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 ¿Me puso la... Miren esto, por favor ¿Me equivoqué? ¿Qué? 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 Me acaba de pasar lo que voy a avisar a mí Pensé que era mi chaguita Pensé que era mi chaguita Pensé que era mi chaguita y ahora chaguita ¿Qué? 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 ¿Vamos a hacer doctor ahora? ¿Vamos a hacer doctores? ¿Qué divertido? ¿Fuera de esto? ¿Que? Me cuesta mi chaguita, eh? Yo soy doctor Le daba a... Doctora Zeguilla Le necesito una herramienta que está por acá Bueno... Me dan con ellos a los muchachos Yo no sé por qué ¿Qué? A ver Este... ¿Cómo va su pulso, señor doctor? Está muerto ¡Ay! No, no, está en pie a quiza ¡Aquí nos vamos a ir a la cocina! ¡Porque el chocolate que no vamos a su vez! ¡Porque el chocolate que no vamos a su vez! ¡Y! ¡Buenos! ¿No tenemos que poner esto? ¡Ay! Ahí está en trastrante de la... ¡Ay! ¡Aquí me ha izado! ¡Té! ¡Ah! ¡Ahí está el corazón nuevo! ¿Con las manos? ¡Sí! Pues sí ¡Ay! Arregasta una máquina para recibirnos en el caso de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Reanimémoslo primero! ¡Después lo planteamos en... ¡Eguirlo! ¡Volvido! ¡Volvido! ¡Oh! ¡Volvido! ¡Cállate! ¡Volvido! ¡Tenemos que ponerle... ¡Espérate! ¡Tenemos que abrirle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Apla la piel! ¡¿Tienes que limpiarle?! ¡Nunca has visto los documentales de televisión?! Que le vive hasta alrededor Ahí está Es el corazón mal Y aquí Lo que tienen que hacer es Alguna piedra por no hacerle el baño Estar en piedra ¿Esta? ¿Esta es la que? ¿Esta? ¿Esta se quita? No, ese no se quita No, tengo el corazón acá No, está el corazón ¿Va al lado derecho o al lado? El corazón ya no está No, no, no Espérate No hay que hacer cosas bien, doctor Espérate Le va a quedar la sesilla a sesilla ¿No quieres? Quedó con un pequeño tumor en el vacío ¿Y cómo le metemos el corazón? ¿Es el corazón? No, es el hígado, es el corazón Es el corazón Es el corazón Perdón a mi amigo, doctor El podrido le tenemos que sacar Ahí está Ahí está Que le metemos el nuevo Aquí está el trasplante Ahí donde quepa Pijón ¿Eres un hígado? No, no, ¿cómo? La busca ahí La forma ¿Dónde está la forma? Ahí 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 Cósele, cósele El malo, tíralo ahí Ay, pero Ahí abajo Ahí abajo Tapa, tapa, tapa No le pasa nada No pasa nada Tú tranquilo No pasa nada ¿Estás dormido? ¿Qué le hablas? Yo le hago un pasaje acá Ay No pasa nada Tú tranquilo Tranquilo ¿Y cómo va? No, no Aguilar No, 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 no No son besantes Yo soy Paciencia Ya van a Los manos de matar Pérate, mira Aquí está, tranquilo Ahí, vamos Tú tranquilo Recuerda ahí Tranquilo Vamos por ahí ¿Todo bien? Todo perfecto No, murió No, ¿está vivo el miedo No, ¿está vivo el miedo? ¿Nos mataron? ¡Suscríbete!